Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me van a permitir que, antes de iniciar el análisis y la presentación de los proyectos y los expedientes que se han visto esta mañana en el Consejo de Gobierno, desde la Junta de Castilla y León mostremos nuestra solidaridad con el Gobierno de Mallorca, con los vecinos de Mallorca afectados por las tremendas inundaciones. Queremos, desde la Junta de Castilla y León, manifestar nuestras condolencias y nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, los heridos y todos los afectados por este tremendo incidente en el municipio de Saint-Jorenç. Creo que compartimos todos el dolor de las familias, de las víctimas y de los representantes de los vecinos. Y ahora sí, comenzamos el análisis de los expedientes que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para autorizar la implantación de 33 nuevas titulaciones oficiales de grado y posgrado en universidades de la comunidad. Estamos hablando de 33 nuevas enseñanzas universitarias oficiales distribuidas en seis grados y 27 másteres en siete universidades de las universidades de Castilla y León, cuatro públicas y tres privadas. La distribución la tienen en la nota de prensa detallada cuatro másteres universitarios en la Universidad de Burgos, tres en la Universidad de León, tres en la Universidad de Salamanca, dos grados y un máster universitario. Trece en la Universidad de Valladolid, un grado y doce másters universitarios. Tres en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, un grado y dos másters universitarios. Cuatro a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en este caso todos ellos másteres universitarios. Y tres a la IE Universidad en Segovia, dos grados y un máster universitario. Creo que es una buena noticia la ampliación de toda esta actividad educativa en el ámbito universitario de Castilla y León. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación el acuerdo de adhesión a la facilidad financiera para ceder a 646,85 millones en el cuarto trimestre de este año. Como saben, dos partidas en esta ocasión. Un acuerdo que se adopta en un periodo de tiempo en el que se prevé, por un lado, 476,6 millones de euros que se destinarán a satisfacer las amortizaciones de deuda que vencen entre octubre y diciembre. La cuarta parte del déficit fijado para todo el ejercicio y la cuota trimestral correspondiente a la devolución de las liquidaciones negativas 2008 y 2009. Como digo, es la partida que se trae regularmente para su aprobación y acuerdo por parte de la Junta de Castilla y León. Y, por otro lado, 107,25 millones de euros que equivale al primer tramo del déficit excedido en el año 2017. Fundamentalmente, se trata de generar crédito para el ámbito sanitario y la Consejería de Sanidad, como bien conocen. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación la inversión de 1,1 millones de euros para realizar obras urgentes de reparación en el monasterio de Santa María de Huerta, en Soria, declarada obra de emergencia como objetivo fundamental para rehabilitar los daños causados, también por inundaciones en su momento en las dependencias de este monasterio. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación el plan de emergencia de la empresa PPG Ibérica, ubicada en Laguna de Duero. Se ha aprobado este plan de emergencia para pinturas, barnices, disolventes que realiza esta empresa y que pueda ser utilizado para prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias que pueden originar los accidentes identificados para la salud humana, bienes y medio ambiente. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica en materia de inspección de traslado de residuos desde o hacia terceros países en Castilla y León, un acuerdo en el que se encomienda esta actividad coordinada, como viene siendo normal, cada cuatro años, prorrogable también por un periodo similar y que vienen realizando los 21 inspectores que tiene la comunidad autónoma y que dependen, en este sentido, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes, el primero de ellos para los suministros asistenciales cardíacos y el mantenimiento de equipos radiológicos en el río Ortega, en Valladolid, 3,6 millones de euros en dos contratos de dos años de duración, el primero de ellos para contratar suministros cardíacos, como decía, y el segundo para el mantenimiento preventivo y correctivo y técnico legal de 15 equipos radiológicos que funcionan en este hospital vallesoletano. El segundo de los expedientes por el que se aprueba una inversión de 1.207.882 euros para atender procesos en el Complejo Asistencial Universitario de León, en concreto para avanzar en la historia clínica electrónica, 1.207.882 euros, contratación de servicio de custodia, depósito, gestión de archivo único de historias clínicas y 339.000 euros para el suministro de prótesis parciales de cadera y cemento quirúrgico. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para destinar un millón de euros, un millón 56.000 exactamente, a apósitos para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca durante dos años. Y el cuarto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para adquirir prótesis vasculares y digestivas para atender las necesidades asistenciales en el Hospital de Burgos, 613.497 euros destinados a este fin. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación un expediente por el que se prevé invertir 263.538 euros y adquirir suministro de material necesario para los programas de prevención y erradicación de enfermedades en la cabaña ganadera de Castilla y León. En concreto, la adquisición de 1.650.000 unidades de extracción de sangre para realizar pruebas diagnósticas en la cabaña ganadera durante 2018 y 2019. Es importante señalar que la campaña de saneamiento ganadero ha contado durante este año y en 2019 podrá seguir funcionando por valor de 4,2 millones de euros y que esto está permitiendo precisamente incrementar exponencialmente las exportaciones de ganado desde Castilla y León, toda vez que Castilla y León ha sido declarada libre de brucelosis, ovina y caprina y es la primera comunidad que cumple estos requisitos. La Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación una subvención de 33.000 euros para actuar en las nuevas instalaciones deportivas en la localidad Vallisoletana de Serrada y el acondicionamiento del entorno del Paseo del Arte. Además de estos expedientes aprobados hoy por el Consejo de Gobierno, la Consejería de Agricultura yo misma he informado de que se ha ordenado hoy el pago del primer anticipo de las ayudas correspondientes al 50% de la política agraria común. Estamos hablando de casi 400 millones de euros que recibirán nuestros agricultores y ganaderos a partir de este momento. Hoy es el primer día que la Comisión Europea permite solicitar estos anticipos. El 50% topado también por la Comisión Europea y además en esta ocasión también se va a anticipar la cuantía correspondiente al 50% de las ayudas vinculadas al ovino. Por lo tanto, en torno a 400 millones de euros, 360, para que nuestros agricultores y ganaderos puedan tener liquidez ya en este primer momento en el que la Comisión Europea nos autoriza a financiar y a poder ayudar a tener liquidez al sector primario. Y a partir de este momento estamos a su disposición. Consejera, quería preguntarle por el tema de la prórroga de los presupuestos. Hoy hemos conocido que Podemos y el PSOE en el Gobierno han alcanzado un principio de acuerdo con los presupuestos. Yo no sé si esto va a suponer que definitivamente se puedan aprobar antes de diciembre los presupuestos o al final va a haber que optar a la prórroga. Bueno, realmente esto no tiene absolutamente nada que ver con los presupuestos. Es un acuerdo que han alcanzado las izquierdas. Realmente es un sometimiento a la extrema izquierda por parte del Gobierno de la Nación, en el que simplemente se aprueba lo que todos los años se enviaba a la Comisión Europea, que es el plan de estabilidad. Es decir, los presupuestos se tendrán que presentar en términos presupuestarios, en el Congreso de los Diputados y, además, desde Castilla y León tendremos que conocer cuál es el techo de gasto y cuál es el objetivo de déficit. Esto no es más que una declaración de voluntades, un documento que se envía a la Comisión Europea, como se ha hecho todos los años en el que se establece el plan de estabilidad con el que se prevé cumplir el objetivo de déficit. Y creo que esto es importante, este documento, lo que debe ser es ratificado teniendo en cuenta que hay que cumplir el objetivo de déficit. Desde luego, un acuerdo de voluntades importante. Yo creo que a nadie se le escapa que cualquier gobernante le encantaría dar y regalar y ejercer de rey mago con todos los ciudadanos, pero hay que ser responsables. Lo que no se puede es plantear gastos si no hay soporte de ingresos, salvo que la previsión de tener ingresos suponga freír a impuestos a los ciudadanos. Y, en todo caso, veremos saber cómo se puede pagar algo para lo que no hay soporte presupuestario. Es estupendo prometer cuando luego no se va a cumplir. Creo que lo que debemos es ser mucho más responsables que todo eso. Y, desde luego, no prometer que vamos a gastar lo que no tenemos. Y si para tenerlo tenemos que incrementar los impuestos, subir como está subiendo la factura de la luz, subir como está subiendo el gas, subir el gasóleo, pues de poco no sirve que el salario mínimo suba 50 euros. Si cada señor que cobra el salario mínimo en impuestos va a tener que poner bastante más de su bolsillo todos los meses. El tema de la despoblación. Castilla y León, según los últimos datos, sigue perdiendo población. Desde la Junta de Castilla y León ya no sé qué soluciones le puede ocurrir a la Junta. Bueno, no la Junta de Castilla y León. No Castilla y León está perdiendo despoblación. Lo que hemos visto es que en las previsiones del análisis demográfico solamente hay tres comunidades autónomas en las que no va a bajar la población, que son Baleares, Canarias y Madrid. Por lo tanto, Europa tiene un problema de despoblación, España tiene un problema de despoblación, Castilla y León tiene un problema de despoblación. Pero, mire, siendo un tema sobre el que hay que trabajar y estamos trabajando y que preocupa a todos, sí que hay un dato importante en lo que hemos conocido en esta proyección a 15 años y es que este mismo análisis, este mismo estudio realizado en octubre de 2016, que se realizó también por el mismo organismo, preveía que íbamos a perder 65.000 personas más de las que prevé dos años después, en el último que ha aparecido. Por lo tanto, algo habremos hecho bien desde la Junta de Castilla y León, algo lo hemos hecho bien en Castilla y León, cuando la previsión de hace dos años es que íbamos a perder 65.000 personas más. Y, además, hay otro dato que yo creo que también hay que valorar en positivo y es el hecho de que el saldo migratorio va a ser positivo dentro de 15 años. Aún así, lo importante es generar actividad económica, es tener capacidad para ser más atractiva desde la comunidad autónoma para generar también mayor riqueza y, por lo tanto, mayor atractivo para aquellas personas que puedan venir a trabajar aquí. Sobre todo, y además, incrementar la natalidad, porque aquí es donde está la clave, en que se está reduciendo la natalidad como consecuencia de una estructura social diferente a la que había hace unos años y a una pirámide poblacional que a ninguno se nos escapa. ¿Qué necesitamos para eso? Pues que haya un nuevo modelo de financiación autonómica, que haya financiación suficiente como para activar la economía, para ser más atractivos, para generar empleo en el medio rural, para poder sufragar los costes que tienen los servicios esenciales en el territorio. Desde luego, lo que hace falta es financiación y un plan estratégico europeo y nacional contra la despoblación, que es en lo que venimos trabajando en los últimos años. Si no hay financiación para mantener los servicios, si cada vez se ponen más trabas a la actividad económica. Hemos visto en el acuerdo de hoy cómo se le suben los impuestos a las empresas, cómo se modifica el impuesto a sociedades, cómo se suben las cargas. Cuanto más problemas haya para quien tiene que generar empleo, pues menos empleo generaremos. Y llegaremos donde estábamos hace unos años con el señor Zapatero, a la ruina. Y en España ya lo hemos vivido. Es que ya sabemos dónde nos llevan estas recetas, de no tener un marco presupuestario estable para generar actividad económica. No se negocia el modelo de financiación. Y, sin embargo, vemos en el acuerdo de esta misma mañana, y no lo hemos visto, solo conozco lo que ha salido en prensa, que a Andalucía se le ponen mil millones de euros y se le sube un 18% a las inversiones. Hace cuatro días veíamos cómo había dos mil millones más unilateralmente para Cataluña. Mire, aquí, de primera y de segunda no somos ninguno. Pero, desde luego, de tercera tampoco. Y menos los castellanos y leoneses. Lo que hace falta es que haya un marco en el que poder trabajar y en el que todos los españoles tengamos los mismos derechos. Y no que estemos al albur de los acuerdos con las extremas izquierdas, sin saber quién mande y quién deja de mandar, diciendo una cosa y la contraria, prometiendo y no cumpliendo. Un gobierno de un país como España merece, cuando menos, ser responsable para los españoles. Los españoles merecemos un gobierno responsable. No nos merecemos esto. Sí, ha publicado el presupuesto. Hoy ha publicado el boletín oficial de la comunidad. El cierre del presupuesto de la Junta de 2018, con un adelanto de un mes. No sé a qué responde. No hay adelanto de nada. Es igual que todos los años. Sale la primera… El cierre… Es la primera semana de diciembre, pero viene siendo todos los años. No hay ningún cambio. No sé exactamente el día, porque se ajusta en función de cuándo caen los puentes y las fiestas, pero creo que es el día 5. Bueno, en torno a esa fecha es la misma que todos los años. El cierre siempre es en torno a la primera semana de diciembre, para poder cuadrar las cuentas las siguientes dos semanas. Sí, sobre estas. El acuerdo nacional este, para que la empresa continúe hasta final de año. ¿La Junta de Castileón no se ha sumado a este acuerdo? ¿Cómo está esto? Bueno, esto es un acuerdo nacional. La consejera de Economía y Hacienda está camino de León, lógicamente, dentro del marco de la Fundación Anclaje, y sigue trabajando para la reindustrialización de León, para garantizar la actividad económica en León. El acuerdo que firmaron ayer desde el ámbito nacional está muy bien, pero para nosotros, para Castileón no tiene ninguna garantía. Vestas estará encantada con el acuerdo, porque tiene un beneficio directo, sin ninguna duda. El Estado, yo entiendo que con el compromiso de Vestas para Castilla-La Mancha y para Galicia, los sindicatos nacionales lo hayan apoyado. Nosotros lo que esperamos es que de este acuerdo se derive el compromiso real de Vestas de vender la fábrica a un precio razonable a otro posible inversor, que ayer el ministerio dijo ya quién era, ya lo adelantó, un inversor que ha localizado la Fundación Anclaje desde la Junta de Castilla y León. Y, en el marco de la Fundación Anclaje y con los sindicatos, seguiremos trabajando no por otras comunidades autónomas y otras factorías, que está muy bien y es lógico que lo haga el Estado, sino por lo que nos ocupa y nos preocupa, que son los leoneses y es la actividad económica en León y en Villadangos. Por lo tanto, lo que esperamos es que del compromiso firmado ayer se traduzca una venta real al posible comprador de Vestas en estos términos. Lógicamente, venimos trabajando para ayudar a los trabajadores, como no podía ser de otro modo y es razonable, y han conseguido unas buenas condiciones en el acuerdo social y seguiremos impulsando la reindustrialización en León. Sí, sobre este acuerdo. No sé si se ha roto la unidad de acción con el Ministerio de Industria. La delegada del Gobierno ha dicho esta mañana que la Junta estaba invitada a ese acuerdo y finalmente no asiste. Y también duda de que Vestas quiera vender la empresa a Quantum, que pueda haber otros compradores. La Junta de Castilla y León y los sindicatos de Castilla y León no firmaron el acuerdo hace dos semanas porque no se avanzaba en ningún compromiso expreso por parte de Vestas. Por lo tanto, si no lo firmaron hace dos semanas y no ha cambiado nada, si no se ofrece nada, pues no hay nada que acordar. Es que no ha cambiado nada. Por lo tanto, lo que seguimos es trabajando por la reindustrialización. Lo que esperamos es que, fruto del acuerdo que ha habido ayer, insisto, en el ámbito nacional y, lógicamente, pues yo entiendo que el Ministerio tiene que intentar apoyar el resto de las empresas de otras comunidades autónomas, pero entiendo también que se debe dar garantías para que Vestas venda y venda al empresario que lo quiera comprar. Si, además, vamos a tener que estar esperando a ver las condiciones, pues entonces el acuerdo de ayer no sé si va a surtir los frutos que todos esperamos. No sé si de ese acuerdo entienden que tanto Vestas como el Ministerio han podido sacrificar un poco la planta de León en aras de la continuidad en esas dos otras factorías de las que habla. Y ese es el motivo principal por el que a lo mejor no se sumaron a eso. Bueno, no nos sumamos porque para Castilla y León no aportaba nada. Se aporta para las factorías o para el empleo en otras comunidades autónomas. Desde luego, a costa de Castilla y León, no. ¿Y si también te pasa un poco como lo de Lauki, que al final no quieran vender la factoría? Pues esperemos que no. La primera intención de Vestas, como saben, era no vender a ningún competidor y mantener la empresa limpia y decente durante un año. Ese es el compromiso que conocemos. Lógicamente, eso a León no le aporta gran cosa. Lo que necesitamos es que que se venda a un precio razonable, si puede ser sin coste, a otra empresa y que lo pueda poner en marcha de un día para otro para garantizar el empleo en León. Está muy bien que haya prestaciones pasivas, está muy bien que lo que se ha conseguido. Yo creo que es un éxito de todos el haber conseguido ese acuerdo social y una tranquilidad para los trabajadores, pero no deja de ser un montón de puestos de trabajo y muchísimos puestos vinculados, no directos, a Vestas en el empleo adicional que quedan en el aire. Sí, sobre el tema de la minería. Se están negociando en Madrid estos días la cantidad presupuestaria que se va a destinar a las cuencas mineras como alternativa al cierre de la actividad en diciembre. Los sindicatos exigen que haya una consignación presupuestaria muy concreta por parte del Gobierno. ¿Cómo ven ustedes esta negociación que se está produciendo? Mire, nosotros no cambiamos de criterio de un día para otro. Lo que queremos es que se mantenga la actividad económica y que se mantenga el carbón en el miso energético. Hay cosas que no se entienden y no se entienden. Yo entiendo y es razonable que los sindicatos y los trabajadores de la minería busquen un acuerdo y ahí está la propuesta de prejubilaciones con 48 años y eso será una garantía para las personas que van a dejar la actividad económica, pero entienda que desde un Gobierno lo que queremos es que se mantenga la actividad económica, sobre todo porque es razonable, porque es necesaria y porque es justo y porque no hay ningún motivo para cerrar antes del 2030, salvo que queramos ayudar a las empresas, a las eléctricas, a abaratar sus costes y a no tener que invertir. Y estamos viendo cómo la señora Rivera hace de su capa un sallo cada vez que tiene que tomar una decisión. Hemos visto cómo se reduce el céntimo verde, se elimina el céntimo verde al gas y no se le elimina al carbón. Pero es que esto solo beneficia a Argelia. El gas viene de Argelia, ha subido la factura del gas y sin embargo le han quitado el céntimo verde al gas y al carbón no. Si tenemos que reducir, tendremos que reducirlo todo. El carbón lo mantiene. ¿Qué está provocando esto? Claro que a quien está suministrando el gas le cueste menos. Pero es que ni siquiera eso lo hemos visto traducido en la factura de la luz. Yo no sé realmente y con toda sinceridad. ¿Para quién trabaja esta señora? Nos lo tendrán que decir. Porque, desde luego, por mantener el aire limpio empiezo a tener dudas. Cuando vemos que en unas comunidades autónomas se va a mantener el carbón y en otras no. ¿Contaminarán lo mismo el carbón que se paga con dinero público que el carbón que se paga con dinero privado? Es más, habrá que recortar, si queremos ejercer de reyes magos, habrá que recortar dinero público para destinarlo a otras cosas. Y resulta que allí donde el carbón se produce con dinero público no contamina y puede seguir. Y donde se financia con privado, pues parece que no. Mire, no lo entiendo. Pero es que yo creo que es muy difícil de entender. Nos lo tendrán que explicar de otra forma. Pero, desde luego, que no suba la factura de la luz, que no suba la factura del gas, que solo se reduzca el céntimo verde a productos que vienen de fuera y que no se producen en España. Y, en paralelo, que nos digan que nos tenemos que creer que hay que cerrar. Parece que unas térmicas sí y otras no. También, en función de qué comunidades autónomas estés y de que si le toca invertir a una empresa o le toca invertir a otra. No sé si porque son más o menos amigas o por qué. Pero, desde luego, mire, esto es muy difícil de entender. Alguien se lo tendrá que explicar a los ciudadanos, alguien se lo tendrá que explicar a los trabajadores de las cuencas mineras y alguien nos lo tendrá que explicar a todos cuando tenemos que pagar el recibo de la luz y del gas. El carbón es necesario. Es necesario que esté en el mis energético. Es necesario que haya una transición hacia energías limpias. Pero tendrá que haber una transición. No cerrar de un día para otro y a forma caprichosa. He entendido antes que el posible inversor para Vestas le había buscado la Fundación del Anclaje y no sé si tiene garantías. Bueno, precisamente va a haber una reunión a la una y la consejera explicará cómo se ha localizado el inversor y la propuesta. Sobre los planes de Renault para la planta de Valladolid, no sé si los conocían y cómo los puede valorar, la desaparición del tuiz y el cambio por los inyectores. Bueno, usted sabe que la Junta de Castilla y León viene ayudando y apoyando a Renault y trabajando directamente con ellos. Por lo tanto, todo lo que sean nuevas inversiones en Castilla y León, nuevos modelos que se van a realizar en Castilla y León, es una garantía del funcionamiento de las plantas. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. 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 Gracias.